En Puerto Fuy, vecinos y ambientalistas conocieron los riesgos volcánicos en una charla inductiva realizada por el Cernagio Min en la zona. Impulsa la idea de crear un comité de emergencia y con respecto a la central hidroeléctrica en el Tume, esperan que el intendente Egon Montesinos actúe sobre el principio de precaución, según señalaron. Este lunes, el Cernagio Min realizó en Puerto Fuy una charla ligada a los riesgos vulcanológicos y geológicos presentes en la zona interior de nuestra comuna, principalmente ligados a la falla Likiniovki, el complejo volcánico Mochochozuenco y los cerca de 25 cráteres que conforman el campo volcánico Fuy y que rodean la misma localidad. Ligado a ello, los ambientalistas y vecinos de Puerto Fuy y en el Tume aclararon diversas dudas en torno a los riesgos, y principalmente a la incidencia que tendría el desarrollo del proyecto central hidroeléctrica Lago en el Tume de la empresa italiana Endesa en el probable aumento de estos riesgos. La charla permitió aclarar varias dudas, pero a la vez aumentó la preocupación de los habitantes por la inexistencia de planes de evacuación y sobre todo del conocimiento de zonas seguras por parte del resto de la población en la zona. Lo que nos convocaba en un principio, que era el tema del riesgo eminente en una actividad sísmica volcanológica, es algo que tenemos que tomar en cuenta, en serio, es algo que está con nosotros, que como decía uno de los profesionales, tenemos que aprender a vivir con eso. Y bueno, la segunda instancia que también se manifestó de este túnel que se va a hacer, y que también era necesario aclarar la influencia en esto, bueno, nos quedó claro que también puede ser un aliciente, o es un peligro más que hay que sumar a lo que ya existe. Háblame de tus ganas de conformar este comité de emergencia en particular. Yo creo que más que ganas es una necesidad, digamos, como persona que vive acá en el lugar, que ha sido siempre de acá de la comuna, del Nertume, de Portofuy, porque hay que ser responsable en este sentido, ya que yo tengo familia, y me gusta mucho este lugar y he estado enfocado siempre a seguir acá, y el compromiso es eso, o sea, no son ganas. Es necesario tener este plan de emergencia, que la gente que está viniendo acá nos vea que somos un pueblo que está preocupado en un caso de una emergencia, y que se sientan seguros y que sigan viniendo, y que no se asusten como a veces genera la suerte de, digamos, a veces uno tratar de informar y al final termina alarmando. La verdad es que la inquietud más grande que teníamos como pueblo, como habitante, es el tema de por dónde pasaba el ducto de la central Nertume, y Serna Gemil nos confirma efectivamente de que tres volcanes van a ser perforados por el estudo de esta central, que va del lago Pirihueco hasta el lago Nertume, y nos parece un hecho sumamente grave que en su tiempo el Serna Gemil no haya visto este riesgo, entonces nos deja más precario referente al riesgo volcánico propiamente tal, el complejo que fue. Ahora, ¿qué le gustaría a ustedes que las medidas que se tomen ahora, desde el gobierno o desde el Serna Gemil? Yo creo que el Estado en este momento tiene que parar este proyecto porque es nocivo para nuestro pueblo, para Nertume, para Puerto Fui. Yo como habitante me siento vulnerable y pienso que el Estado no nos está apoyando y no nos está dando la información que nosotros necesitamos. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Intendente Regional y la verdad que ha sido, todas las veces, ha sido un monólogo, él siempre dice lo mismo, que él se rige por la ley, pero resulta que el Estado tampoco se va a hacer cargo si en su momento ocurriera un sismo o pasar algo con este tipo de volcanes. Entonces el Serna Gemil no se está haciendo cargo con respecto al proyecto en sí, con el regulamiento eventual de estos complejos, del complejo volcánico Fui. ¿Y a la empresa qué le podemos pedir ahora? Yo creo que la empresa tiene que bajar su proyecto, no nos puede estar poniendo en riesgo a Puerto Fui, a Nertume, a la comunidad indígena. Es un proyecto nefasto y pienso que como habitante exijo al Estado, y las Naciones Unidas sí lo manifiestan, la Declaración Universal, dice que el Estado, los Estados, tienen que procurar la vida de los habitantes, no tratar de traer riesgo, y esto es un riesgo para nosotros, y no se está cumpliendo con la Carta Magna de las Naciones Unidas de los Pueblos. ¿Usted cree que la instauración de este proyecto aquí en la zona podría aumentar los peligros volcánicos? De hecho sí, no hay ningún registro en ninguna parte del mundo donde se había perforado dos o tres volcanes para hacer un proyecto hidroeléctrico. Este es una zona turística y por el lado turístico se ha desarrollado en Puerto Fui, y Nertume, y no con una empresa que le va a dar trabajo un año o dos años a la gente y después se va a ir. Estamos agradecidos de la visita que hicieron a este lugar, y sí, había muchas cosas que nosotros ya habíamos presentado como informes, al Intendente, al CEA y una serie de estamentos más. Ya conocíamos, teníamos conocimiento. La idea era que la población participara, que la población conociera los riesgos a los que estamos de alguna manera expuestos. Ahora, ¿se puede hacer un resumen con respecto a estos riesgos que señalabas ciertamente en torno a lo que te confirma, obviamente, la Sina Jimena? Claro. A ver, hay dos partes en esta cuestión. La primera son los riesgos per se, ¿cierto?, de vivir en un lugar donde existen una enorme cantidad de conos volcánicos y el volcán como Chuchocuenco en sí. Y la otra parte que está en los riesgos, ¿cierto?, que son los riesgos de los humanos, antrópicos. Antrópicos, los riesgos antrópicos, que son, ¿cierto?, por intervención del tercer humano. Y en este caso, nosotros como coordinadora, estamos, como te dijera yo, empeñados en que la gente entienda que si dejamos que esta mega central hidroeléctrica se instale en el territorio, el riesgo, por supuesto, aumenta. Eso es. Que la gente lo entienda. Se le ha hecho una petición especial al gobierno de la región, en este caso a las autoridades de gobierno, gobernación. ¿Cuál es esta petición? La que hemos hecho muchas veces, que se actúe, ¿cierto?, bajo el principio de precaución. ¿Sí? Estableciendo cuestiones más bien técnicas, ¿sí? Que privilegien las cuestiones técnicas a las cuestiones económicas, de los grupos económicos. ¿Sí? Como esta central hidroeléctrica que pretende instalar acá en el territorio, en vez en él. El gobierno está encartado, ese rol del Estado tiene que ver con la cuestión, parte de los derechos humanos también, proteger, ¿cierto?, a las comunidades. Es su rol. Así que le pedimos, le exigimos nosotros a Egon Montesinos que actúe sobre el principio de precaución. ¿Sí? Estableciendo primero la seguridad de la gente, de los territorios. Eso es lo importante. No las cuestiones económicas. Tecnicismo, señores. Eso necesitamos. ¿Cuáles fueron los conceptos que se le expliaron a los vecinos y las dudas que ellos plantearon en esta reunión? Yo vine a contarles a los vecinos cuáles son los peligros volcánicos a los cuales están expuestos, provenientes del complejo volcánico Muchachos Huesco, tanto como del grupo FUI. Aquí la gente, su mayor preocupación es cuál puede ser la interacción entre la instalación de una central hidroeléctrica y los peligros volcánicos que ya existen. Así que se aumentan o no. Si bien podría aumentar el porcentaje de eso, que eso ocurra es sumamente bajo. Cerno de Geomil, después de dos instancias en que evaluó el estudio de impacto ambiental, en específico la parte geológica del proyecto, luego de eso se hizo observaciones y finalmente en el año 2012 se aprobó sin observaciones ya que están todos los antecedentes, incluso ustedes lo pueden encontrar en internet. Los riesgos que hay aquí en la zona, específicamente en Puerto FUI, son la caída de piroclastos, que quiere decir caída de pomes, de cenizas, provenientes del complejo volcánico Muchachohuenco, que recordar que tuvo su última erupción en 1864 y también la ocurrencia de flujos piroclásticos en el caso de ocurrir una erupción de dimensiones catastróficas que ocurrió en el pasado y que eventualmente podría ocurrir en el futuro y no sabemos si ocurrirá en 10 años más, en 100 años más una erupción de tales magnitudes, pero antes de eso debemos estar preparados. Ahora con respecto a la instalación de esta central hidroelgica, ¿esto podría aumentar los riesgos geológicos acá en la zona? El riesgo geológico que hay aquí en la zona está allá central o no. En caso de que lo aumente sería un porcentaje muy bajo. O sea, es más probable que ocurra un riesgo volcánico inherente al Muchachohuenco exista la central o no. O sea, si bien podría aumentar, lo que aumentaría sería muy bajo. Ahora con respecto a la conformación de un comité de emergencia, ¿qué es lo que se recomienda desde el CERN geomina en cuanto a la acción civil que se pudiera realizar? Lo primero es estar informado de dónde recibimos, cuáles son las zonas de peligro a partir de los mapos que elaboramos nosotros que están disponibles e incluso está en internet el mapa de Muchachohuenco que incluye también la zona del grupo y primero están informados y segundo es tener la disposición a organizarse como comunidad a reunirse y a elaborar sus planes de emergencia que nadie les va a venir a elaborar los planes de ustedes sino que la misma comunidad es la que conoce su tierra y la que tiene que evaluar cuáles son las zonas más seguras o no de acuerdo a los mapas que establecemos nosotros y cómo es que deben actuar. Ahora en cuanto a la materia práctica desde el CERN geomir ¿cuáles son los pasos que se están tomando en cuanto a conocer o evaluar los posibles riesgos acá con el campo volcánico Fui? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el CERN geomir para conocer este posible impacto? Aclarar que como CERN geomir vemos solo la parte de peligros o sea solo el proceso inherente natural si tiene relación o no con la gente ya le corresponde a otros organismos aún así como CERN geomir estamos monitoreando 43 volcanes en Chile entre los que está incluido el Mocho Chocuenco y el Grupo Fui aquí hay instaladas cuatro estaciones sismológicas un inclinómetro una cámara sumada a la red que tienen otros volcanes cercanos y además constantemente estamos tratando de informar a la comunidad acerca de los peligros que hay como por ejemplo en esta instancia que la intención es informar a la comunidad y el otro año yo personalmente pretendo venir a esta zona a hacer talleres de capacitación geológica a guías turísticos integrantes del comité de emergencia y profesores tal y como lo hice hace poco en la zona de Coñaripe alrededor del volcán Villarrica ¡Gracias!